Ya, entonces, ayer quedamos, o terminamos de rellenar esta tabla, no sé si ustedes se acuerdan, hasta aquí quedamos, ¿ya? Y por el tiempo no alcanzamos a graficarla, ¿ya? Pero esta tabla ya la habíamos completado. Entonces, acá hay que fijarse bien que estas dos funciones son de exponente par, par positivo, ¿ya? Pero ahora el A era negativo, ¿ya? Y eso afectaba un poco a la gráfica. Aquí también, aquí tenemos dos funciones con exponente impar y el A es negativo, ¿ya? Esta tabla ya la rellenamos ayer, ¿ya? Así que estaba lista. Si tienen dudas, pueden revisar la grabación de ayer, ¿ya? Ahora, la gráfica de estas funciones quedarían así. ¿Ya? Si se fijan, ahora la U quedó hacia abajo, en ambas. Tienen la misma forma, fíjense bien, tienen la misma forma. Pero ahora quedó hacia abajo. Comparadas con la otra, vamos a hacer la comparación. Y cuando el A es positivo, fíjense bien, cuando el A es positivo, esta U va hacia arriba. Pero cuando el A es negativo, la U queda hacia abajo. Esa es la única diferencia que hay, cuando el A es negativo, ¿ya? Y fíjense bien en la otra gráfica, cuando el exponente es impar positivo. Acá, el A es positivo y el exponente es impar, ¿ya? Fíjense bien, ¿ya? Esta gráfica está en el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3, y este es el cuadrante 4, ¿ya? Ahora, fíjense bien lo que pasa cuando el A es negativo. ¿Cómo me quedó la gráfica? La gráfica, cambio de posición. Tiene la misma estructura, pero cambió de posición. Entonces, eso es lo que hace o afecta el signo del A. Recuerden que la función, potencia, tiene esta estructura, ¿ya? Entonces, el A, ¿qué es lo que hace? Cambia de lado la gráfica. Solamente eso, cambia de lado la gráfica. Tiene la misma forma, pero lo cambia de lado, ¿ya? Ahora, todo esto lo vamos a resumir, ¿ya? Conclusión. Si cuando el A es negativo y el exponente es par, la gráfica va a tener esta forma, ¿ya? Una U hacia abajo. ¿Ya? Entonces, aquí, lo mismo, cuando el A es negativo, con exponente impar, va a tener esa forma, ¿ya? Hacia el otro lado. Pero sigue teniendo la misma forma, pasando por el cero, ¿ya? Entonces, ahora, lo que nos interesa es ver la otra parte, ¿ya? La otra parte, cuando el exponente es negativo, ¿ya? Y ahí viene lo interesante. Entonces, vamos a ver los últimos cuatro gráficos que nos quedan, por ver, ¿ya? Nos quedan cuatro solamente. Entonces, ahora, la idea es graficar estas cuatro funciones. Si se fijan aquí, el exponente es impar negativo, impar negativo, par negativo, par negativo, ¿ya? Y aquí, el A, en todo, es positivo, ¿ya? Aquí, el A es positivo. Después vamos a ver cuando el A es negativo. Entonces, vamos a empezar a graficar esto, ¿ya? Ahora bien, a nosotros lo que nos interesa es la forma de la gráfica, ¿ya? La forma de la gráfica es lo que nos importa, ¿ya? Bien, entonces, aquí yo al X ya le tengo los valores asignados, ¿ya? Si se fijan, le tengo hasta un medio, un cuarto, menos un medio. Y aquí le voy a explicar el por qué le tengo fracciones. Ahora, como el nombre lo dice, se llama función potencia. Entonces, vamos a tener que aplicar algunas propiedades de potencia con exponente negativo, ¿ya? Cuando una potencia tenía el exponente negativo, se aplicaba la propiedad que era, se le agregaba un 1 al numerador y toda esta potencia pasaba al denominador con exponente positivo. O sea, esa era la propiedad que nosotros ya vimos, ¿ya? Hace un par de meses. Y también la otra propiedad que vamos a ocupar es cuando la base de la potencia es una fracción con exponente negativo con exponente negativo aplicando propiedad esta fracción se invierte. ¿Ya? Esas dos vamos a ocupar para poder graficar esta función. Empezamos con el menos 2. Entonces, ¿qué significa que el X le doy el valor de menos 2? Que este menos 2 se reemplaza en la función se reemplaza en la función me va a quedar menos 2 elevado a menos 1. Aplico propiedad, ¿ya? Como el exponente es negativo yo le agrego un 1 y toda esta potencia pasa al denominador pero con exponente positivo. Y aquí yo empiezo a calcular. 1 dividido en menos 2 elevado a 1 Dígame. Roxana levantó la mano. Profe, lo que pasa es que ayer me confundí en todo lo que estaba pasando entendí muy poco pero cuando usted empieza a hacer el ejercicio mi pregunta, a lo mejor es muy tonta pero me perdí ¿por qué coloca usted y igual menos 2? Yo estaba sacando que la X es menos 2, ¿verdad? Pero porque la F significa y vamos a devolverlo no sé si lo tengo acá escrito no, lo tengo en el otro PPT la semana pasada no sé si ustedes se acuerdan yo expliqué o dije las funciones la función lineal y afín lo dije que se podía escribir así ¿cierto? o se podría escribir así y representaban lo mismo y acá sucede lo mismo el F de X es lo mismo que decir Y ¿ya? por eso yo en vez de colocar F de X solamente coloco el Y ¿ya? solamente por eso porque el resultado va a ser el valor del Y ¿ya? solamente lo coloco así ¿ya? solamente por eso ahora si quiere lo puedo colocar como F de X no hay ningún problema al final es lo mismo sí pero ahí Roxana si pone F de X como dice el profesor tiene que saber que el valor final que le va a dar es el resultado de Y para que después se pueda graficar claro porque el X ya lo tiene yo lo hago más yo lo hago más directo yo lo hago más directo porque ya sacamos el resultado ¿ya? colocamos F de X ¿ya? como ahí si colocamos F de X me va a quedar así y me va a quedar un resultado así ¿ya? y ahí ustedes yo creo que se van a perder me van a decir ¿y cuál es el valor del Y? si tengo aquí un resultado y aquí tengo otro ¿ya? por eso yo simplifico esto y le coloco el Y ¿ya? para que sea mejor visualmente visualmente ok gracias profesor solamente por eso ¿ya? bien entonces vamos a continuar resolviendo esto tenemos menos 2 elevado a 1 ¿ya? cuando aprendimos potencia menos 2 elevado a 1 es simplemente menos 2 ¿ya? como yo este punto lo tengo que graficar el 1 medio no me sirve me sirve el decimal entonces este numerito transformado en decimal sería menos 0,5 o 0.5 entonces el Y va a ser igual a 0 punto 5 entonces el punto va a ser menos 2 que es el valor del X coma menos 0.5 y aquí ya tenemos el primer punto ahora no se asuste porque le de decimales ¿ya? ah la otra pregunta era que se me había olvidado si se fijan acá no le asigné al X el valor de 0 ¿ya? no le asigné el valor de 0 ¿y por qué no le asigné el valor de 0? si se fijan ya vamos vamos a hacerla así mejor ¿ya? esta es la función inicial ¿ya? o la pueden escribir así ¿ya? de las dos formas representan lo mismo ¿ya? entonces si nosotros aplicamos propiedad de potencia esto me va a quedar 1 partido en X elevado a 1 ¿ya? y si yo le asigno al X el valor de 0 me va a quedar una división por 0 y eso existe ¿no? ¿existe esa división? no no ¿ya? esta división no existe entonces por eso yo me salté el punto o el valor del X igual a 0 ¿ya? ahora eso tiene o eso me entrega una información muy importante eso significa que la gráfica no va a chocar al eje X ni tampoco va a chocar al eje Y va a estar sobre los ejes ¿ya? empiezan a dar cuenta cómo queda la gráfica cuando ubiquemos todos estos puntos ahora el mismo procedimiento que hice en el menos 2 lo voy a hacer en el menos 1 ¿ya? recuerden que esta clase lo que importa es cómo queda la gráfica más que nada ¿ya? la gráfica entonces aquí le coloco menos 1 y empiezo a resolver aplicando nuevamente propiedades de potencia me va a quedar 1 dividido en menos 1 elevado a 1 ¿ya? y eso es simplemente menos 1 porque todo número elevado a 1 es la misma base ¿ya? va a quedar menos 1 y esta división es exacta 1 dividido en 1 menos 1 ¿ya? entonces el y es igual a menos 1 entonces aquí el punto sería menos 1 coma menos 1 vamos con el siguiente con el 1 entonces aquí más sencillo ya más facilito me va a quedar 1 elevado a menos 1 aplico propiedades de potencia todo esto pasa al denominador pero con exponente positivo me va a quedar 1 dividido en 1 y eso es 1 ¿ya? y aquí coloco 1,1 ahora vamos a ubicar el 2 y después voy a borrar esto para empezar con las fracciones y ahí nos vamos a dar cuenta inmediatamente cómo es la gráfica con exponente impar negativo con el 2 este 2 lo reemplazo por el x me va a quedar 2 elevado a menos 1 aplico propiedades de potencia me va a quedar 1 dividido en 2 elevado a 1 y 2 elevado a 1 es 2 y eso es igual a 0.5 ¿ya? entonces el y es igual a 0.5 entonces vamos a graficar estos 4 puntos que ya tenemos listos 0.5 y voy a borrar esta parte de acá porque me va a interrumpir le vuelvo a repetir aquí lo que importa es la gráfica ¿ya? la gráfica voy a borrar acá y voy a ubicar estos puntos recuerden que la primera coordenada es del x y la segunda es del y el eje vertical es el y el horizontal es el x tenemos menos 2 coma menos 0.5 menos 2 es hacia la izquierda y menos 0.5 es hacia abajo está como la mitad justo acá ahí está bien el siguiente punto es menos 1 coma menos 1 menos 1 coma menos 1 acá el segundo el tercer punto está listo está listo es 1 coma 1 ambos positivos uno a la derecha uno hacia arriba me va a quedar así el siguiente es 2 coma 0.5 2 coma 0.5 positivos que sería acá si se fijan no me da mucha información estos 4 puntos todavía por eso yo le puse más ya porque ¿qué me da eso? no me representa nada todavía entonces ahora el x le di un valor fraccionario ya le di un x igual a 1 medio entonces nuevamente este 1 medio lo reemplazo en la función me va a quedar que el y es igual a 1 medio elevado a menos 1 y aquí aplico esta propiedad ya que la fracción se invierte me va a quedar 2 dividido en 1 y todo eso elevado a menos a 1 ahí pasa a ser positivo el exponente 2 elevado a 1 o sea 2 dividido en 1 es 2 elevado a 1 y 2 elevado a 1 es 2 entonces el punto va a ser como un medio en decimales representa 0,5 el punto va a ser 0.5 coma 2 está ubicado es igual el mismo procedimiento para un cuarto el mismo el mismo un cuarto elevado a menos 1 aplico propiedad significa que esta fracción se me va a invertir 4 dividido en 1 elevado a 1 4 dividido en 1 es 4 y 4 elevado a 1 es 4 entonces el punto va a ser un cuarto que es el valor del x en decimales es 0.25 coma 4 ya tenemos 2 nos queda el último acá nos queda el i va a ser igual a menos un medio elevado a menos 1 aplico propiedad de potencia la fracción se me invierte y el exponente va a ser positivo 2 dividido en menos 1 es menos 2 y menos 2 elevado a 1 menos entonces aquí el punto va a ser menos 0,5 coma menos 2 y con eso ya estamos ok les repito aquí lo que importa es la gráfica ya que la sepan diferenciar cuando es exponente par impar exponente positivo o exponente negativo vamos a ubicar los 3 puntos que nos quedan que serían 0,5 del x o sea están entre el 0 y el 1 la mitad y 2 hacia arriba aquí y 2 hacia arriba justo acá el siguiente punto es 0,25 coma 4 entonces es la mitad de la mitad o sea va a estar como en este lado justo aquí y 4 hacia arriba ahí y el siguiente punto es menos 0,5 aquí está el menos 0,5 y menos 2 hacia abajo ahora si yo a esto le sigo dando al x le sigo dando valores fraccionarios estos puntos se van a ir acercando al eje y aquí se van a ir acercando al eje y el x si yo uno todo esto me va a quedar algo así y ya que pase por los puntos que aquí estoy muy cómodo así y acá lo mismo y ahí va a seguir hasta el infinito ya y si fijan esta gráfica esta gráfica jamás va a chocar al eje x y tampoco va a chocar al eje y ya entonces va a pasar muy cerca muy cerca muy cerca muy cerca pero jamás la va a tocar ya y por qué por lo que le expliqué en delante ya porque el x no puede tomar el valor de cero ya por eso esta gráfica está sobre los ejes ya jamás lo va a tocar ya entonces esta gráfica ocurre siempre y cuando el exponente sea impar negativo impar negativo ya siempre va a tener esta forma ya parece una mariposa si yo le hago unos ojitos ahí ya pero esa es la forma que tiene la función potencia con exponente impar negativo ahora veamos la otra si se fijan acá también tiene exponente negativo entonces me va a dar la misma estructura la misma forma que la anterior ya vamos a ahorrar el tiempo de hacer los puntos ya porque ya sabemos cómo es la estructura que tiene una función una función con exponente impar negativo ya ahora es importante que aquí se acuerden aquí menos 3 que aquí el A tiene un valor asignado ya que a lo mejor aquí no está no está anotado pero está 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 implícito ahí ya que sería el 1 ya aquí hay un 1 positivo que no se anota ya que ese sería el valor del A ya positivo bien y ahí estaría la conclusión ya cuando el exponente es impar ya pero negativo y el A es positivo ya ahora ¿qué es lo que hace cuando el A es negativo? fíjense bien me lo cambia de lado esta gráfica me la cambia de lado ¿ya? entonces esa es la diferencia o es mejor dicho lo que hace el signo del A ¿ya? si es positivo aquí el A positivo lo voy a colocar aquí mejor aquí el A es negativo negativo ¿ya? solamente ¿qué es lo que hace? cambia de posición la gráfica tiene la misma forma solamente la cambia podríamos decir que la traslada ¿ya? pero sigue siendo la misma forma ¿ya? con exponente impar no se olvide impar bien entonces ahora nos queda que ver solamente dos gráficos más que sería cuando el exponente es par ¿ya? cuando es par ahora va a pasar lo mismo que acá ¿ya? el X no va a poder tomar el valor de 0 porque la división por 0 no existe ¿ya? entonces vamos a darle valores al X y vamos a descubrir cómo es la gráfica de una función potencia cuando el exponente es par negativo ¿ya? par negativo entonces recordar nuevamente propiedades de potencia y cuando la base es una fracción cuando la base es una fracción la fracción se invierte o la base se invierte y el exponente pasa a ser positivo bien entonces aquí al X ya le tengo asignado los valores son números pequeños porque si no me va a dar decimales muy muy chicos y no me sirven porque no los puedo graficar muy bien entonces empezamos a hacer el reemplazo y va a ser igual a menos 2 elevado a menos 2 aplico propiedades de potencia recuerden que el exponente no puede ser negativo ¿ya? agrego un 1 en el numerador y todo esto pasa al denominador pero con exponente positivo y ahora si se puede calcular esto menos 2 al cuadrado es 4 positivo y como dije anteriormente el 1 cuarto para graficarlo lo tengo que transformar a decimales y eso es 0.25 ¿ya? entonces el i va a ser igual a 0.25 entonces aquí voy a formar la coordenada que es menos 2 coma 0.25 y aquí tengo la primera el mismo procedimiento para el x igual a menos 1 lo coloco en paréntesis eso es muy importante el paréntesis aplico propiedades de potencia me va a quedar 1 dividido en menos 1 elevado al cuadrado al cuadrado porque el exponente pasa a ser positivo menos 1 al cuadrado es eso 1 positivo ¿ya? y 1 dividido en 1 eso es 1 entonces entonces aquí el y es igual a 1 el punto me va a quedar menos 1 coma 1 repito el mismo procedimiento cuando el x es igual a 1 ahora el 1 es positivo me va a quedar 1 elevado a menos 2 aplico propiedad de potencia me va a quedar 1 dividido en 1 al cuadrado y 1 al cuadrado es 1 y 1 dividido en 1 1 entonces ahí encontramos el valor del y que también es 1 el punto va a ser 1 coma 1 con el 2 nuevamente y igual a 2 elevado a menos 2 repito el procedimiento agregó el 1 y toda esta potencia pasa al denominador pero con exponente positivo 2 elevado a 2 es 4 y un cuarto en decimal es 0.25 entonces el punto va a ser 2 coma 0.25 ya aquí tenemos ya 4 puntos listos yo los voy a ubicar para ver qué forma me va a dar esta gráfica ya vamos a borrar de aquí ya entonces vamos a empezar a ubicar los puntos el primero menos 2 menos 2 0.25 menos 2 a la izquierda y 0.25 hacia arriba o sea es la mitad de la mitad estaría como aquí la mitad de la mitad ahí entonces ya estaría listo menos 1,1 menos 1,1 acá listo 1,1 me daría acá listo y 2,025 2,0.25 2,0.25 es la mitad de la mitad sería como acá ahora estos cuatro puntos no me dicen mucho ya por eso le agregué dos más y le fueron fracciones entonces aquí aplicar esta propiedad de potencias y empiezo a resolver el i va a ser igual a un medio elevado a menos 2 como el exponente es negativo la base se invierte y el exponente inmediatamente pasa a ser positivo 2 dividido en 1 eso es 2 y 2 elevado a 2 4 entonces aquí el i me dio 4 la coordenada será 0.5 que es del x coma 4 ¿este ya está ubicado? si está ubicado listo el mismo procedimiento para el menos un medio y ahí estaríamos listos para poder graficar esto menos un medio elevado a menos 2 exponente negativo la fracción se invierte exponente pasa a ser positivo esta división es exacta 2 dividido en menos 1 eso es menos 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado es 4 positivo también me da 4 positivo entonces aquí el punto va a ser menos 0.5 que es del 1 medio coma 4 y ahora estaríamos ok para graficar esta función potencia con exponente par negativo negativo veamos aquí estaríamos ok entonces este punto sería 0.5 o 0.5 coma 4 el 0.5 es positivo o sea para la derecha sería aquí y 4 hacia arriba acá ahí estaría listo y el otro es menos 0.5 coma 4 o sea es a la izquierda la mitad aquí y 4 hacia arriba me queda justo al mismo nivel del otro ¿ya? ahora si yo le sigo dando punto al x especialmente fracciones o número grande me va a quedar de esta forma ¿ya? vamos a voy a tratar de hacerlo lo más derecho posible y esto sigue hacia allá y acá lo mismo y sigo hacia allá y esta gráfica al igual que la otra no choca al eje x no lo choca pasa muy cerca muy cerca pero no lo toca y lo mismo pasa con el eje y pasa muy cerca pero no lo toca entonces la forma que va a tener una función potencia con exponente par negativo va a ser como un volcán ¿ya? que se va a ir acercando mucho al eje y mucho pero no lo va a tocar y aquí va a pasar lo mismo ¿ya? porque el exponente es par y es negativo ¿ya? entonces para ahorrarme todo el el trabajo de la tablita yo simplemente hago la forma que va a tener esta función ¿ya? bien con eso podemos ya generalizar ¿ya? agrupar a todos los exponentes par negativo ¿ya? que van a tener esta forma de un volcán vuelvo a repetir esta gráfica no toca al eje x ni tampoco toca al eje y ¿ya? ahora es importante acá el signo del a fíjense bien acá el a es positivo y acá es negativo ¿y qué es lo que hace el a? o qué es lo que hace el signo del a es cambiar de posición la gráfica acá con el exponente positivo la gráfica va hacia arriba pero cuando el exponente es negativo la gráfica me queda abajo me queda abajo ¿ya? esa es la gran diferencia entre ambas ¿ya? bien tienen las dos dos funciones con exponente par negativo pero una va hacia arriba y la otra va hacia abajo y ahí tienen que identificar bien cuando el a es positivo y cuando el a es negativo con eso ya se dio todas las funciones potencia ¿ya? ahora yo hice como una un resumen de todas las funciones todas juntas ¿ya? y con ese resumen ustedes deben ser capaces de resolver la pregunta esencial ¿ya? porque la pregunta esencial no es ningún cálculo es solamente visual ¿ya? acordarse de estas cositas ¿ya? nada más que eso y aquí está el resumen entonces vuelvo a repetir con este resumen deben ser capaces ya de resolver la pregunta esencial ¿ya? aquí tenemos todos los casos que se dio ayer y lo que se dio hoy acá tenemos vamos a ponerle numerito uno y dos ¿ya? en el caso un y dos tenemos dos funciones potencia con exponente par exponente par ¿ya? y fíjense la forma forma de U pero una va hacia arriba y la otra hacia abajo ¿ya? y que me que me cambia la posición de la gráfica es el A aquí el A es positivo y aquí el A es negativo fíjense bien ahí le puse un signo este positivo por si acaso aquí lo voy a colocar positivo y aquí el A es negativo ¿ya? aquí negativo acá nuevamente tenemos número 3 número 4 tenemos dos funciones potencia con exponente impar ¿ya? impar positivo entonces si se fijan acá tiene una forma que ocupa que ocupa el cuadrante 1 y el cuadrante 3 cuando el A es positivo pero cuando el A es negativo la gráfica cambia de posición ¿ya? cambia de lado entonces aquí cuando el A es negativo ¿ya? simplemente cambia de posición ¿ya? la forma se mantiene simplemente cambia de lado y esta es la que vimos hoy día la número 4 5 6 y no aquí repití el número de las 5 de las 5 de las 6 de las 7 y la 8 de las 5 de las 6 7 y la 8 8 gráficos ¿ya? entonces estos dos de acá son de exponente par pero ojo ahí hay un negativo ¿ya? exponente negativo exponente negativo ambos y acá el A es positivo y acá el A es negativo entonces como dije anteriormente el signo del A lo que hace es cambiar de posición la gráfica ¿ya? manteniendo su forma y acá el A es positivo y aquí el A es negativo bien ya con eso son capaces de resolver la pregunta esencial ahora estas gráficas la próxima semana las vamos a ocupar ¿ya? las vamos a ocupar entonces es importante que ustedes las reconozcan las reconozcan que sepan o memoricen cuánto vale el exponente si es positivo o negativo o si el A es positivo o si el A es negativo ¿ya? porque la pregunta esencial de la semana que viene también es visual no hay ningún cálculo ¿ya? bien entonces ahora todavía nos queda tiempo si mucho tiempo voy a presentar la pregunta esencial y la voy a explicar y la voy a explicar nuevamente ¿ya? entonces la número uno dice la función f de x igual a a por x elevado a n representa aquí me faltó una palabra representa el siguiente gráfico ¿ya? que es ese ¿ya? ese es el gráfico que representa esta función y la pregunta es ¿cuál es el valor del A y del N? y tenemos cinco alternativas ¿ya? este sería el A N el A el N el A el N el A N A y N bien entonces fíjense la forma que tiene esta gráfica miren la forma que tienen ¿ya? y yo lo que tengo que hacer para poder responder esto me devuelvo el resumen me devuelvo el resumen y busco esa gráfica ¿y qué número sería esa gráfica? no 6 ¿qué número sería? el 6 ¿y el 6 ¿qué me dice? que el exponente es par negativo y el A es negativo ya y con eso ustedes responden y fíjense bien busquen eso no lo digan en vuelta busquenlo busquen el N que correspondiente a este y después busquen el A ¿la identificaron o no? sí sí ya entonces ya tienen la primera lista lista ustedes ustedes no me manden todo esto escrito de nuevo me dicen uno y la alternativa ¿ya? bien cortito nada más que eso ¿ya? voy a explicar la dos ahora ¿ya? voy a explicar la dos estos tres gráficos tienen algo en común y cuando digo que si tienen algo en común puede ser el el A el signo del A puede ser el signo del exponente o puede ser el exponente ¿ya? entonces fíjense bien en la alternativa la alternativa A dice sus dominios son el conjunto de los números reales ahora bien hagan memoria yo en la clase de ayer y hoy día hable de esto hable de dominio recorrido y esas cosas no no entonces descartado porque yo no lo he explicado entonces de cinco alternativas ya me quedan cuatro y vamos viendo son de exponente impar en negativo C son de exponente impares son de exponente pares o son de exponente pares negativo entonces para visualizar esto me voy al resumen me voy al resumen y voy a borrar esto ¿ya? porque me tengo un poquito y busco las tres gráficas ¿cuáles serían esas tres gráficas que están en la pregunta 2? ¿qué número? dos cinco seis dos ¿cuál más? cinco y seis ya ahora fíjense lo que dice esta parte y ahí van a descubrir qué tienen en común no lo digan en voz alta no lo digan no lo digan en voz alta pero lo descubrieron sí sí fíjense la alternativa entonces ustedes me mandan no sé por dos y la alternativa correcta ya no me escriban todo de nuevo solamente la alternativa correcta ¿ya? y la tres yo la expliqué ayer ¿ya? recuerden que aquí dice explica qué sucede con la gráfica cuando el exponente par positivo aumenta ¿ya? eso yo lo expliqué ayer y ustedes debieron haber notado todas sus conclusiones o todo lo que se dijo en ese momento ¿ya? este ya estaba listo supongo ahora ¿alguna duda? ¿alguna consulta de esta pregunta esencial? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? sí, yo ¿cómo es que se le llamaba el A? el A es el coeficiente póngale coeficiente no más ¿ya? coeficiente A dudas consultas si se fijan la pregunta esencial está bien sencilla es muy visual ya no hay ningún cálculo no hay nada de eso dudas consultas dudas aprovechen pueden aprovechar estos minutos para hacerlas si puedes ir revisando al tiro también si está mal para que puedan corregir profesor yo tengo una duda dígame en la pregunta 3 hay que explicar ¿qué tal? ¿no?